¡Baila, baila! ¡Aseñala cómo se hacía! ¡Baila! ¡Eso! ¡Muévete, Baila! ¡Baila! ¡Baila los pies! ¡Baila los pies! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Ay, mira, mira! ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Eso, baila! ¡Muy bien! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¿Eso quiere más deporte del lado? ¡Oh! ¡Maila! ¡Se acabó la batería! ¡Estás grabando! ¡Gracias!